Hola personas, soy Marta Faustino de TV Vacation Rentals, aquí en Orlando. Si tú tienes una propiedad en Orlando, por favor, entre en contacto con nosotros para conocer nuestro servicio de manejo de propiedades. Puedes venir y conocer todo nuestro trabajo. Ven a conocer nuestra casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.